Dice en el nombre de Jesús, Neemías 1, versículo 1 al versículo 3 Ayúdenme hermano por favor en esta noche, dice la palabra en el nombre de Jesús Palabra de Neemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleú En el año 20, estando yo en Susa, capital del reino Que vino Ananí, uno de mis hermanos con algunos varones de Judá Y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad Y por Jerusalén, y me dijeron El remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia Están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado Y sus puertas quemadas a fuego, amén Quiero enseñar hermano con la ayuda del Señor a esta distinguida audiencia Con el título, la victoria de edificar La victoria de edificar, ayúdenme a orar Padre te lavamos y exaltamos, levantamos tu nombre en esta hermosa noche Señor nos ponemos en tus manos, permite que tu palabra venga a nosotros Clara, poderosa, diáfana, tal cual ella es Y que alguna persona en este lugar se ha levantado, afirmado, bendecido Oh Señor yo declaro tu bendición para este momento Y que tu palabra corra y sea glorificada Padre Pon palabras de sabiduría, de tu espíritu, no sabiduría humana Padre hermano, le damos la alabanza y la gloria En el nombre de Jesucristo, a que diga amén Sepamos nos sentar diciendo gloria a Dios Aleluya Hay una victoria de edificar Dice hermano, la situación que se está viviendo es que Rosalén A la hora de leer este pasaje bíblico es muy terrible Según dicho por la Biblia, el muro caído y las puertas quemadas En otras palabras, la ciudad es un lugar de prácticamente anarquía Donde no hay la protección de las puertas ni de los muros Sino que están literalmente desprotegidos en su misma ciudad Que lo que debe de representar es el refugio de su vida Ahora hermano, cuando el profeta Nehemiah se escuchó esta noticia Mi hermano, él escuchó cuan mal está la situación Allá en la provincia de Jerusalén Donde ellos venían, mi hermano La palabra menciona, mi hermano, que cuando él escuchó Esta condición, hermano, él sintió un dolor en su corazón Él sintió una cosa terrible Tal vez se puso a pensar en la hermosa ciudad Tal vez se puso a pensar, mi hermano, en los lindos de las murallas En las hermosas puertas adornadas que tenía la ciudad de Jerusalén Antiguamente, aleluya Pero ahora la palabra menciona Que esta ciudad vino a ser cueva de chacales Cueva de zorras Cueva de animales, mi hermano Sus puertas quemadas Sus muros derribados, aleluya Se ve una cosa Antes de caminar por las calles de Jerusalén Mi hermano, era una calle bulliciosa Con gente vendiendo especias Gente vendiendo alimentos Gente vendiendo animales, mi hermano Había una gran alegría en la mañana Por las calles de Jerusalén Pero de pronto, mi hermano Ahora cuando usted llegaba a Jerusalén Lo que encontraba Era un montón de gente asustada Y escondida, aleluya Había silencio en las calles Había destrucción en las calles Había angustia en las calles, aleluya Tal vez, hermano, miraba a algunos caminando en esa ciudad Pero su manera de caminar Era una manera de caminar temerosa Ya no caminaba orgulloso por la calle De la gran ciudad La hermosa de Jerusalén Que tristeza, mi hermano, aleluya Ya no había la alegría El gozo de ser el pueblo de Dios, aleluya Así que, hermano, cuando Enemíes escuchó Esto que estaba pasando Dice, hermano, que sitió dolor en su corazón Y lo primero que hizo Enemíes, hermano Se fue a orar Diga a orar Diga lo más duro Hermano, se fue a orar Gloria a Dios, aleluya ¿Sabe una cosa, mi hermano? Usted y yo somos testigos De un mundo Que se está despedazando Se está cayendo en pedazos Donde la moral ya no existe, mi hermano Andan por las calles, hombres de la mano Mujeres besándose Como si fueran parejas, mi hermano La moral, el pecado La depravación allá afuera, mi hermano Es terrible Este mundo está en ruina, mi hermano Así que, hermano, cuando vemos esa condición Tenemos que entender que es tiempo de orar Tenemos que orar Sí, no queremos orar ni aplaudimos Aleluya, sí Ores, pastor, en las mañanas Hermano, dice la palabra Que todo lo que pedamos creyendo en oración Lo vamos a recibir Gloria a Dios, aleluya Todo lo que pedamos en oración Lo vamos a recibir Aleluya Hermano, cuando Cuando El enemigo viene a tu vida Viene a atacarte, mi hermano Él ataca tu ánimo La batalla más dura, mi hermano Es la batalla del ánimo En el Hijo de Dios Hermano, que terrible golpe Satanás le pega Al Hijo de Dios Cuando dice No hay esperanza No hay para donde ir Eso es lo que Nehemiah Está escuchando No, la ciudad está destruida No tienes para donde ir Y ahí, hermano Comienzan la fuerza a faltarle Y uno no sabe ni que hacer Hermano, cuando se sienta En esa condición No es hora de irse de la iglesia Es hora de orar Es hora de buscar La presencia de Dios Yo creo, hermano Que la mayoría en este lugar Voy a comenzar con la tiradera La mayoría en este lugar Todavía no tienen una vida de oración Como tiene que ser Ah, ya Aleluya Todavía no hemos llegado A tener la llave Esa clave Yo conozco Donde, donde voy a encontrar La respuesta para mi problema Yo conozco Donde voy a encontrar La dirección Que mi vida necesita Y cuando oramos, hermano Lo hacemos como una rutina Aleluya Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gloria a Dios Dime algo Cuando oramos Hablamos con Dios Pues hermano Que decimos Que la iglesia Es tradicional Ellos no oran Ellos rezan Porque no dicen nada Repiten una palabra Como por un gran tiempo Mi hermano Es que aburrido Mi hermano Sería hablar con una persona Que te diga Me compré un carro 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 Ya pero que más Cuéntame que color es O alguna cosa más No hay comunicación Aleluya Aleluya No hay relación Gloria a Dios Hermano Si usted no conoce a alguien Usted no le va a hablar Porque no lo conoce Tal vez sea bueno Tal vez sea malo Pero cuando usted le conoce Usted entra en una relación Íntima personal Le quieres contar Lo que te pasó Cómo te sientes Aleluya Y cuando sientes Mucha confianza Usted I can't wait to see my friend No puedo esperarme Para ver a mi amigo Tengo que contarle algo Tengo que decirle algo Gloria a Dios Aleluya Si le pasó algo bueno Oh Tengo que contarte Lo tremendo que me pasó Si le pasó algo malo Te quiero contar Lo que me acaba de acontecer Hay una relación tremenda Mi hermano Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Hermanos Necesitamos cristianos Con esa relación Cuando la iglesia Llegue A esa dimensión De oración Aleluya Que todo está A una oración De ser cambiado Gloria a Dios Aleluya El día que eso pase Mi hermano Se van a acabar Las chimosas Ay chimosas Ay no pastor Porque no voy a llamar Ninguna vida Y contarle nada Que lo que hace Es regar mi pecado Por todos lados Mis problemas Por todos lados Mejor busco La oración Señor Otra vez Soy yo Para que me ayude Para que me responda Hermano Y la respuesta Vendrá De su trono Clama a mí Porque yo te responderé Aleluya Está bien Ya está bien Yo se cuenta Como que están gritando Y brincando Porque están tirando De las bancas Y todo Amano ahí El profeta se da cuenta Que hay un problema Mi hermano Cuando hay un problema Hace falta oración Cuando hay un problema Hace falta oración Aleluya Así que hermano Nehemiah Se va a orar Se pone a orar Mi hermano Aleluya Ahí dice hermano Que entonces Cuando él oró Mi hermano Dice ahí Salmo 27 Versículo 1 Jehová Es mi luz Y mi salvación De quien temeré Jehová La fuerza de mi vida De quien era Temorizarme Cuando comenzó Nehemiah A orar Mi hermano De pronto Internamente Mi hermano Algo comenzó A moverse En ese hombre Estaba solo Estaba cautivo Pero cuando Dios Está conmigo Yo no estoy solo Yo no estoy cautivo Yo soy victorioso En su nombre Por qué llorar Si yo tengo un Dios Por qué lamentarme Si yo tengo un Dios Que me responde Aleluya Aleluya Y ahí hermano Dice hermano Aleluya Y en respuesta Les dije El Dios de los cielos Él nos prosperará Y nosotros Sus siervos Nos levantaremos Y edificaremos Gloria a Dios Aleluya A quien diga Gloria a Dios Aleluya Después que oró La cosa cambió Antes de la oración Nehemiah Estaba agobiado Y aguitado Hermano Pero después de la oración Era un hombre de victoria Después de haber orado Era un hombre de fe Después de haber orado Nos levantaremos Y edificaremos Gloria a Dios Aleluya Ahora mi hermano Cuando hablamos De este tema Hablamos de Redificar Ahora usted preguntará Pastor pero ¿Por qué redificar Si nosotros nunca hemos construido nada? Apenas venimos llegando Allá de Guatemala De México Costa Rica Nicaragua Etcétera Nunca hemos levantado un templo ¿Cómo vamos a redificar? Hermano porque la palabra Redificar es Levantar donde antes Hubo algo ¿Verdad? Hermano pero Nosotros tenemos que entender Mi hermano Que tal vez hermano Físicamente No hemos tenido un edificio Pero espiritualmente Como cristianos que somos Hermano Nos vemos en la condición De que el cristianismo Ha ido cayendo Ha ido degradándose Mi hermano Y se ha ido quedando En ruinas Ese hermano es increíble Le voy a contar algo feo Pero se lo voy a contar Aunque no me pregunte Hace unos años para atrás Mi hermano Comencé a petróleo a la iglesia Claro Tiene un montón de gente ilegales No Bienvenidos a la casa Entonces hermano Estaba orando Ahí hermano Había un día del pastor Y me estaban celebrando El día del pastor Me daban feria Claro A todos nos gusta la feria ¿No? Me daban unos pesitos Por ahí mi hermano Y me hacían un pastelito Me cantaban feliz cumpleaños Y todas esas cosas Así que hermano Yo estaba muy contento Por la fiesta Pero cuando miré A las bancas Me di cuenta Que tenía cuatro Matrimonios en la iglesia Que no estaban casados Eran hermanos de la iglesia Eran muy lindos hermanos Pero no se habían casado todavía Están en fornicación Algunos recordarán quizás aquí también No sé ¿Tú ya estás o no? No Sí Y me paré en la iglesia Mi hermano Y dije Hermanos No sé si alguno recordará Para no Así puedo mentir Más fácil Benito ¿Se acuerdan o no? No quiero que me hagan día del pastor No quiero que me hagan eso No quiero que me celebren nada Si tengo gente que me dice Que está en pecado No lo quiero hacer así Mi regalo Es que se casen ustedes Mi día de patro Es que se casen ustedes Y así lo hicimos hermano Hermano necesitaba la pata Como loco Estaba pelado Como la tabla del dulce Pero hermano Saben una cosa No quiero Yo no quiero comerciar con su alma No quiero ser muy sinvergüenza Con su alma Tengo que decirle Que es pecado Y que no es pecado Para eso estoy en este lugar Para eso Dios me llamó a este lugar Gloria a Dios Aleluya Y tengo que decirle hermano Que si usted está en unión libre No se ha casado Se llama fornicación Tiene que casarse Y usted es cristiano Uy si hace como 20 años Está casado No Unión libre Usted no es cristiano todavía Yo entiendo que un cristiano es De modo Que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas bienes pasaron Y ahora todas son hechas nuevas Dice el Señor El que robaba No robe más El que mataba No mate más El que fornicaba No fornique más Aleluya Y cuando me estoy predicando Las palabras Alguien se le acercaba Pero Señor Está predicando muy duro No le digas a los hermanos Así que miren Que ellos le están echando ganas Hermanos Sabe una cosa Esto no es de ánimos De palmaditas por la espalda Esto es de predicar la verdad O se salva O se va para el infierno Una Aleluya Yo hago como que están brincando Contentos ahí Porque estoy pegando la palabra Ahora digo Aleluya Hermanos Nos encontramos con iglesias Cientos de congregaciones Hermanos Donde la gente vive en pecado Y nadie le está hablando Hay que redificar Hay que quitar Este cristianismo mediocre Malo Lleno de carne Lleno de mundo Lleno de pecado Aleluya Hermanos Y el edificio más grande Que cada vez Ustedes de verdad Quiere levantar No es un edificio de pared Mi hermano Sino una iglesia Hombres y mujeres Lleno del temor De fe De aleluya De santidad Del Espíritu de Dios Aleluya Aleluya Hay que diga gloria a Dios Podemos levantar un edificio Mi hermano Que se va a caer Pero cuando levantamos Una iglesia Con celo De la verdad Con justicia Con amor por la santidad Eso no se va a caer Aunque el tiempo pase Gloria a Dios Hay que diga gloria a Dios Aleluya Tal vez estaremos solos Hermano quizás Pero hermano Pero vamos a estar Con la seguridad De que estamos haciendo Lo que es correcto Gloria a Dios Aleluya Hay que diga Gracias a Jesucristo Aleluya Así que hermano No podemos dejar de decir Lo que la Biblia dice Dice hermano Segundo de Corintios Es 17 Por lo cual Salid en medio de ellos Y apartados Dice el Señor Y no toquéis lo inmundo Y yo recibiré Primero Juan 2.15 Dice No ames el mundo Ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama el mundo El amor del Padre No está en él Mateo 7.21 Dice No todo El que me dice Señor, Señor Entrará El grano de los cielos Si no el que hace La voluntad de mi Padre Que está en los cielos Esa es la verdad Dice hermano Mateo 22.23 Dice Muchos me dirán En aquel día Señor, Señor No comentamos en tu nombre Y en tu nombre Seamos fuera demonios Y en tu nombre Hicimos muchos milagros Y entonces le declararé Ah, hermano El sello 666 Dice que según Anhelos Buena cosa Pero marido De una sola mujer Esa imagen Nos gusta que nos predique Mi hermano El mundo Que para que se me suene Una mala palabra Así que hermano Aleluya No sé cómo se sentirá Usted mi hermano Pero yo me siento bien Aleluya De saber que estamos Fundamentados En la roca En su palabra En su verdad Gloria a Dios Aleluya Un día llegué a la iglesia Mi hermano Y había un muchacho Aquí en este lugar Mi hermano Con una camisa Sin mangas Un maroncito Con un aretico Parecía una mujer Mi hermano Parado en el altar Ahí haciendo cosas Y yo digo Dios mío No hay temor de Dios Aleluya No existe Siquiera el respeto Por lo menos Un evangelio hipócrita Por lo menos Que vengan a la iglesia Vestidos como cristianos Ya ni siquiera eso Mi hermano Una mujer es hermano Una Es porque no hay un pastor Que les diga Aleluya Sabe una cosa Mi hermano Escúcheme Eso lo tengo aquí en el estudio Usted como se viste Así actúa Me encanta ver a la mano Lulú Miren Miren Adelante mi hermano Lulú Adelante mi hermano Lulú Marilú Gracias por el aplauso Mano Un aplauso Como medio Ustedes no vieron Cómo llegó A mi casa Por eso que Hablótenme Yo estoy viendo Es un milagro En esta mujer Si la mamá La ve No la conoce Yo no hermana Si la hermana La ve Who you are Thank you Who are you I'm Lulú Tell me Thank you I appreciate I'm Lulú I can believe it I believe it I do Y me decía Un hermano Hermano Es que vieras Que la hermana Es dura La hermana Como son las mexicanas Bravas Bien bravas Comen picante Y como el picante Así son ellas también Hermano Me dice Pero Y yo le dije Hermano Sabe que dejemos Que Jesucristo Haga la obra A ver si Él lo va a hacer Vamos a confiar Que Él lo puede hacer Gloria a Dios Aleluya Usted cree pastor Yo si creo Mi hermano Aleluya Vos hermanos Que esta mujer Está sentada Llena con el Espíritu Santo Bautizado en agua En el nombre de Jesucristo Aleluya Nos levantaremos Y edificaremos Gloria a Dios Aleluya Gracias Jesucristo Aleluya Muchos me dirán Señor Pero si en tu nombre Hicimos fuera demonios Hay hermanos Que no van a la iglesia Ponen la televisión Ahí ponen su internet Mi hermano Y ahí está el pastor Golpeándolo con el saco Cayendo con las patas Para arriba la gente Mi hermano Esa gente va a llegar Delante de Jesucristo Le va a decir Mira en tu nombre Hicimos milagros Aleluya Y él le va a responder Apartado de mí No los conozco Hacedores de maldad Y hay un hombre Que se llama hermano Se puso el nombre Cash El pastor Cash Entonces yo digo A nadie está engañando Porque todo el mundo sabe No sé Si alguien está De mentecato Está de él O de mensote O como dice Nicaragua De gran baboso Es porque quiere Ya usted sabe A lo que va ¿Ah? A no ser que sea Demasiado estúpido Para pensar Que ese es un siervo De Dios ¿Ah? Están callados Ahí está hablando Más de pastores Yo estoy hablando Nada más De la situación Ahí hermano Y Pablo decía Al fulano de tal Es un hijo del diablo Eso decía Pablo Con ese ni se junten Ni le hablen Cuando le manden un texto No le respondan el texto Cuando lo lo que por Facebook Bloquéelo ¿Está bien pastor? I will Ay Jesús Ay Jesús Ayúdame Hermano Es increíble Me está diciendo Un hermano ahí No sé Había una persona Que venía a la iglesia Hace unos días Para atrás Mi hermano Y nunca lo vimos Que pudo levantar las manos Para alabar a Dios Nunca nació Ni media canción Nunca oró por nadie Nunca pudo hacer nada espiritual Nunca se convirtió Ajá exactamente Y cada vez que trataba De hacer algo conmigo Dios no lo dejaba Que raro Pero si Yo decía Señor Pero le está echando ganas Él quiere como Meterse Nada dejo de hacer con él Se fue hermano de la iglesia Y Verdad Y ahora Anda buscando pastores Porque va a levantar una iglesia Lo digo aquí hermano Para que La otra vez Estaba hablando De él Y al ratito Me voy a poner aquí El teléfono Para enseñárselo Si él me llama Estaba hablando yo De él aquí Allá me llamó No, no está bien Y me dijo Estás hablando mal de mí Yo wow Tiene siervos Más fieles Que los míos todavía Ni terminar mensaje Cuando yo tenía un mensaje Ey Estás hablando de mí Ahí en el culpito No hable del siervo El Señor Ay, ay, ay Así que si quiere Le cuenta Yo aquí lo voy a tener Para que le cuentes El que está por ahí Que le cuenta Vainas de ese pelado Hermano Está buscando pastores ahora Ya tiene una iglesia Tiene un No sé cuánto ahí Y está buscando pastores Para hacer su negocio Un hijo de Satanás Un hijo del diablo Sin temor de Dios Que nos gusta Que nos lamben Que nos lamben Ay, qué lindo Qué eres Ay, qué Cuando comiencen a lamberme Ay, pastorcito Qué lindo, pastor A lo mejor me hago Por un ladito Porque ya sé Que viene con la Algo así Ay, ay Me encanta La iglesia de casa Que usted dice De verdad, mi hermano Usted no escucha Esta gente diciendo eso Están callados Están callados Sí me gusta Sí me gusta Bueno, Mariano Me gusta Aquí no estamos Lambiéndole Ajá Ajá Chilanguito No, no, no Nada de esa vaina Aquí somos lo que somos Hermano Aleluya Aquí al pecado Le decimos pecado Porque eso No estamos atacando A ninguna persona Aleluya No estamos atacando No estamos hablando De lo que tenemos que predicar La verdad La verdad de Jesucristo Ahora hermano Aleluya Ya le puede mandar mensaje Cuando quieras Entonces hermano Porque cualquiera Se hace pastor hoy en día Hasta el más mundano Sin vergüenza Lo puede hacer Hermanos Pero un día Estarás delante Al Señor Dando cuenta De lo que estás haciendo Aleluya Y eso lo entiendo Muy bien Y cada mañana Cuando vengo a orar De este lugar Señor Ayúdame a no Contaminarme Con el dinero Con el pecado Con el mundo Es peligroso Mi hermano Las condiciones De pastores Independientes Lo entiendo Muy bien Eso No soy independiente Pero prácticamente Lo somos Quiero aprovechar Eso No para corromperme Sino para santificarme Porque por años Tuve que ser un lambón Por años Tuve que decirle Pastoro Sin vergüenza Que yo sabía Que estaba robando Pero por causa De las políticas Me tocaba decirle Pastor Y tirármela Casi al piso Ahí Pero gloria a Dios Que hace un libro Miramos el pecado Y lo queríamos decir Y nos sentaban No digas nada Viendo hermano Escúchame Escúchame Un día estábamos En la iglesia Y estaban las coristas Sentadas en el coro O sentadas O mal sentadas Y una hermana Del coro Se le miraba todo Se le miraba Su ropa interior Por la ropa que tenía Y mi esposa Quiso hablar Con la esposa Del obispo Hermana Mire Podríamos por favor No tenemos ángeles Sentados en las Solo El ángel que tenemos aquí Se llama Chepito Que por ahí anda Panchito No tenemos ángeles Sentados en las bancas Tenemos hombres Tenemos varones de Dios Pero no podemos en el altar Tener ese tipo de espectáculos Donde se supone Que el lugar es santo Donde se supone Que venimos en santidad A ministrar La presencia del Señor En santidad Como tiene que ser Y cuando ella dijo Y cuando ella dijo eso Mi hermano La sentaron Y no puedes hablar Y que no tienes que decir nada Entonces tenemos que Ver en la iglesia Esas cosas Y quedarnos callados Eso me tocaba hacer Hermano En una ocasión Hermano Había una muchacha Que estaba Dintrando la música Con un bell Con un cinturón Hermano Que tenía el símbolo De la De la El símbolo Que usaban los hippies En los 60 Que está muy de modo Hoy en día Que es como el símbolo De peace Y droga Marihuana Amor y paz Si gracias Mungue Eso no es verdad Eso no es amor y paz Hermano Ese símbolo Era un símbolo De libertad Libertinaje De pecado De droga De sexo libre El amor se llama Jesucristo Ese es el amor Y esa es la paz Jesucristo es el amor Y la paz Pero en el altar Estaba esa chica Con esa faja Ahí hermano Yo no podía Ya no podía más Le digo ¿Sabes qué? Le mandé a decir Al hijo del pastor Dile que se quite esa vaina Eso está malo Estamos en la iglesia Y se la quitó Gracias a Dios Porque me pongo incómodo Hermano Tenemos que ponernos incómodos Aleluya Usted no puede Que me dure el evangelio Cómodo Hacernos el sinvergüenza El de la vista gorda Bueno voy a leer Aquí porque Hermano Así que El profeta oró Señor Tenemos que levantar Los muros Tenemos que levantar Las puertas Otra vez Aleluya Así que hermano Cuando hablamos De los muros Aleluya Estamos hablando Mi hermano De algo que estaba Construido Alrededor de la ciudad Dice hermano Que se invirtían Se invertían Que eran cantidades De dinero Para que la ciudad Tuviera el muro Más alto El muro Más grande El muro Más infranqueable Porque bueno Levantar un muro Significa protección Diga protección Eso hermano Es lo que el muro Hace Aleluya Entonces hermano Cuando levantamos Un muro Y sabe una cosa Mi hermano Cuando usted viene A la iglesia Que hace justicia Y verdad Yo hermano Le doy a usted Un muro Aleluya Donde se llaman Las normas De la congregación Es un muro De santidad Es un muro De protección Es porque no queremos Que te pierda No queremos Que el diablo Conquiste tu alma Hermano Un muro Es símbolo De separación Si hay un muro Si hay un muro Mi hermano Ahí No puedo ver Que está atrás Estoy separado You got it Hermano Y como cristianos Queremos un muro Con el mundo Queremos estar separados Del mundo El muro Es separación Necesito separación La palabra Santo Significa Apartado O separado De que Del mundo Diga I got it Aleluya Así que hermano Ahora La pregunta Es pastor ¿Y por qué? No nos queremos Mezclar Hermano Porque si nos mezclamos Nos conquistan Están callados Hermano Dice que Ezequías Dice que entró A entrar a sus enemigos Dentro de sus muros Y le enseñó Todos los tesoros Mire hermano Leámoslo ahí En 2 Reyes 2 20-12 Dice en aquel tiempo Merodac Baladán Es un bonito nombre Para un chiquito Hijo de Baladán Rey de Babilonia Envió mensajeros Con cartas Y presentes A Ezequías Porque había oído Que Ezequías Había caído enfermo Ezequías los oyó Y les mostró Todas las casas De sus tesoros Plata, oro Y especias Y un huento precioso Y la casa De sus armas Y todo lo que había En sus tesoros Ninguna cosa Que Ezequías No les mostrase Así en su casa Como en todos Sus dominios Entonces el profeta Todo lo que había oído En mi casa Nada quedó De mis tesoros Que no les mostrase Wow ¿Cómo vas a hacer Porque el rey Gloria a Dios? Hermano Hoy en día Yo sé que hay personas En Orlando, Florida Que están buscando Una iglesia Que de verdad Tenga santidad Ellos quieren una iglesia Que tenga muros altos Gloria a Dios Aleluya Dice hermano Proverbs 18 10 Torre fuerte Es el nombre de Jehová A él correrá el justo Y será levantado Gloria a Dios Aleluya Aleluya El paso su Dios En esta noche Gloria a Dios Aleluya Pero cuando usted hermano Quiera levantar muros Siempre alguien te va a decir No, es que No, no me gusta No, estás haciendo mal ¿Para qué tanto? Estoy seguro que Hermanos Le han dicho de todo Estoy seguro ¿Para qué esa falda? ¿Para qué no hace falta? ¿Que para qué? Que mira Que no Un de esto te vas a caer Vas a ver Que vas a irte Para el mundo otra vez Eso es lo que explica Satanás hermano Eso es lo que el diablo Siempre está diciendo El hermano Ah no, no, no Estás bien hoy Pero mañana te vas a caer Hermano Sé las palabras de Satanás El diablo hermano Solamente habla de su maldad Pura maldad Pura derrota Puro fracaso Pura depresión Nada más Pero cuando llegamos A la iglesia Mi hermano Cuando llegamos a Jesucristo Él dice Mi hermano Que nos hace Más que vencedores En sus manos Gloria a Dios Aleluya A la mano Le dijeron ahí Es que en esa iglesia Adoran al pastor Fíjate vos Y yo le dije A mi esposa Que no le han contado Todo el chisme todavía Que cuente que el pastor También adora a sus ovejas No se en vano Que lo adoran Él también adora a sus ovejas Él se mata por ellas Vive por ellas también Que le cuente todo el chisme Como tiene que ser Mi hermano Neemías Dice Estaba junto a él Tobías Sabonita Al cual dijo Lo que ellos edifiquen Del muro de piedra Si se hubiera una zorra Lo derribará Esa es la palabra Del diablo siempre Mi hermano Estás hermano Peleando Echándole ganas Y lo llamo Hijo de Satanás Para decirle algunas cosas O alguien viene a visitarle Tu casa Para decirte algo Y derriba Lo que estás haciendo No escuches hermano Aquí no tengo que escuchar Shut up No me hables Quítate Vete Salga Sáquate Usted sabe hermano Quien le habla La palabra de Dios Usted sabe hermano Con quien tiene que hablar Haga un muro Es importante la separación Porque su alma vale demasiado Para que venga cualquiera Lo voy a repetir Venga cualquiera Y quiera decirte Lo que estás haciendo No vale la pena No sabes cuánto hemos sufrido No sabes cuánto has sufrido Cuánto te ha costado Bautizarte Cuánto te ha costado Decirle el Espíritu Santo Cuánto te ha costado Ponerse la ropa Que se pone Cómo le ha costado Llegar a la iglesia Cómo le ha costado Todo lo que ha hecho Para que venga cualquiera A decirme que eso No vale la pena Claro que vale la pena Tiene promesa De vida eterna Gloria a Dios Aleluya Hermano Y nadie te va a aplaudir Wow tremendo No solo aquí te aplaudimos Allá afuera no te aplaude nadie Mi hermano Aleluya Pues vamos tenemos que hacer Un muro de separación No me importa tu aplauso Me importa estar en la presencia Del Señor Me importa estar en la casa De Dios Aleluya Donde hay promesa Donde el aplauso Es para exaltar a Jesucristo Gloria a Dios Aleluya Luego hermano Las puertas Fueron quemadas En la iglesia Encontramos la importancia De las puertas Hermano Es por las puertas Esta es la bendición Y también la maldición Aleluya La victoria Y la derrota La puerta hermano Representa La voluntad Aleluya Hermano Las puertas Es la manera Como libremente Dejamos entrar Y salir cosas De nuestra vida Gloria a Dios Aleluya Dice hermano Capítulo 3 Del libro de Apocalipsis Versículo 20 Y aquí Yo estoy en la puerta Y llamo Si alguno oye O sea Alguno oye Y abre Entraré a él Y se entraré con él Y él conmigo Aleluya Es la voluntad De cada cual Eso es la puerta Eso hermano Representa la puerta Aleluya Yo abro O yo cierro Yo escucho Quien está llamando Le abro O le cierro Gloria a Dios Aleluya Hermano Nadie te va a obligar A nada Y usted tampoco Está obligado A abrir la puerta Que no tiene que abrérsela No tenga su puerta Cerrada Cuando sea necesario Amén Dice hermano Que en la Nueva Jerusalén Hay muchas puertas Dice hermano Capítulo 21 Versículo 12 Tiene un muro grande Y alto Con doce puertas Y en las puertas Dos ángeles Y en los hombres escritos Que son los de las doce tribus De los hijos de Israel Hablamos de una ciudad Que está llena de puertas Mi hermano Cuando estaba leyendo este pasaje Me puse a pensar Wow En nuestra vida Tenemos también Un montón de puertas Tenemos Aquí dígame Hermano Y contrario Que los muros Las puertas Que eran por así decirlo Los más débiles de la ciudad El muro no se cae Pero las puertas Si Se puede abrir y cerrar El muro también No se puede quemar Pero las puertas Si porque está hecha Generalmente de madera Amén hermano Así que cuando hay batalla Lo primero que el enemigo Iba Mi hermano Era atacar la puerta Hay hermanos Que son fuertes Para una cosa Son fuertes Para aquello Pero en otras áreas Su puerta está abierta You got it? No ya yo tengo esto Pero que paso Con esa puerta? No la has cerrado todavía? La callamos Amén Hermano Tenemos que cerrar Todas las puertas Aleluya Porque lo primero Que el enemigo ataca Es tu voluntad Es que le permita Sabes Una cosa hermano Una vez Estaba 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 a mano En una gas station Cuando vine de Costa Rica Mi hermano Muy recién llegando De Costa Rica Mi hermano Y llegó una Llegó una muchacha Americana Mi hermano Y me dijo Que si Que cuantos años Yo tenía Entonces yo le dije Que tenía Que tenía 30 años Pero que parecía de 20 ¿Verdad? Y entonces Este Me dijo Este Quiero que me compres Cigarros Porque yo soy menor de edad Y yo Tenía ya Mayor de edad Yo en ese tiempo Tuve licencia Antes daban licencia Mi hermano Así que hermano Ella me está pidiendo Que le haga el favor De que le compre cigarros En la gas station Hermano Yo inmediatamente Entiendo que no tengo Que hacer esto ¿Verdad? Cuando trabajaba Mi hermano Con un patrón Que era mundano Gracias a Dios Que Dios me liberó Los patrónes mundanos Hermano Este El viernes Y el sábado Mi hermano Les agarraba la fiesta Y comenzaban a escuchar música La música más horrible Que es la música ranchera ¿Te gusta? Y que música Please Y después para combinar Ponían vallenato El vallenato De la música de Colombia Hermano Que música más horrible Ya vamos llegando Ay Jesús Claro hermano Alguien tomado Lo que escucha ¿Verdad? Porque te ha tomado La cosa hermano Cuando estaban bien guarapiados Hermano Me decían Pastor Hermano Vaya cómprenos Más chelas Pero decía Usted sabe quién soy yo Y no lo voy a hacer Hermano pero Soy su patrón A mí no importa Tú no eres mi Dios Bueno hermano Por lo menos Manejenos Está bien Le manejo Iba yo a la tienda A mi hermano Y le manejaba Al borracho Que fuera conmigo Él entraba Y compraba Las chelas Y me traía A mí me compaban Un getteray Y él venía Con las chelotas ahí Yo manejaba Porque no había Ningún problema Con manejar Pero no le he comprado Sus cervezas Podía hacerme El lambón Con el patrón Ay si jevecito ¿Cómo las quiere? Las rojas Las verdes Bueno yo no sé De eso realmente Pero Por dar un ejemplo ¿Le gustan las camagüas? O las camagüitas No sé cómo Hermano Yo entiendo Inmediatamente Mi hermano Es que no tengo Relación con el pecado Amén Hermano Yo me doy cuenta Que no tengo Que abrir Ninguna puerta Al diablo Ni tocarla Siquiera No se lo vaya a pasar A veces me decían Óigame hermano Pásenle No no Que se levante Si la quiere Hermano El aplauso En alguna ocasión Me dijo Ya les conté Pero se lo cuento Otra vez Porque tengo que contárselo Me dijo Hermano ¿Qué es lo que traen Para mí el domingo? Hermano Yo estaba Pero lavado Hermano Ya saben la historia ¿No? Ganaba 50 pesos por día De la noche A la mañana A la noche Me sacaban el jugo Mi hermano 300 pesos por semana Tenía dos hijos Tres hijos Y el patrón me dijo Hermano Sabe una cosa Le voy a hacer una propuesta Me dice el tipo Si trabajan conmigo Hasta el domingo Le pago mil dólares Por semana Wow De 300 a mil dólares Wow Yo creo que un carnal Por ahí Aleluya Santo Jehová Mi alma Te lavaba A ver Jesús Hermano Inmediatamente Le dije A mi patrón Se me salió Le digo Te arrependo Satanás Era un mundano Y se puso a reír Mira, mira Me llama Satanás este Le doy plata Y él me dice Que soy Satanás Se puso a reír A mí no importa Que se ría ¿Cómo le voy a aceptar A ver un negocio Al diablo? Hermano Yo tengo que estar En la casa Del señor El diablo Eso no tiene precio Eso no vale Eso no es negociable Aleluya Tiene que ser Hermano agresivo Dice las palabras Que los violentos No la violencia Del mundo Es la violencia Del espíritu Gloria a Dios Aleluya Ahí está Amano Pedro Acercándose El maestro Ay este Que no te pase Nada de lo que está diciendo Oh quítate A mi Satanás Aleluya Hermano Y allá este Pedro también Le dice A San Dimas El mago Mi hermano Que quiere Hermano También que le Presten No que tiene Una lista Para rentar ahí Que le presten Para que la gente Recibe el Espíritu Santo Y el hermano Le dice Aparte de mí Satanás Estás en oscuridad Y en tiniebla Hermano No podemos negociar No podemos salir La puerta Al diablo De ninguna manera Cierre todas las puertas Mi hermano Aleluya Yo soy bueno en esto Pero en aquello No cae Es que esta es mi debilidad Que debilidad Fortalece en Jesucristo Diga el débil fuerte Soy Fortalece en el Señor Cierra esa puerta Mi hermano Aleluya En el nombre de Jesucristo Aleluya Aquí hermano Cerramos la puerta De los televisores A las páginas sociales Lo digo vos Si Allá mano en el mundo Se puso de moda Que los niños Tuvieran teléfono Los hipotes Ah que tengo teléfono Y todo ese montón Que estoy Hoy estoy como Me tirajero Gente ignorante Gente hermano Todo el mundo Ocupándole al chiquillo Un teléfono Como dicen los españoles Que me entecato ¿Qué eres? Es que Es que quiero saber Mi hijo donde esta El chiquillo nunca lo llama Pero ni una vez Ni usted tampoco sabe Su chiquillo donde esta Es cuando menos sabe Donde esta su niño Porque no sabe Ni con quien esta hablando Por Dios Si a usted le gusta Ver noticias Se da cuenta hermano Que cada rato Se están llevando Los chiquillos por ahí Que están hablando Con un amigo Desconocido ahí Usted lo sabe Entonces hermano Ahora todos los chiquillos Quieren un teléfono El teléfono Es mas grande Que ellos el teléfono Y andan hablando Hermanos pura Estamos perdiendo Los niños Porque pensamos Que es la moda Hermano Yo crecí hermano Sin el teléfono No nos perdimos Mi papá sabía Donde yo estaba La mamá de este Sabía donde estaba También ¿Por qué no va a ser Donde esta su hijo? Por Dios ¿Por qué permitimos La puerta abierta A Satanás? Hermano Usted es responsable De que su hijo Este hablando Con gente Cierra la puerta Por favor No nos sacamos Los modernos Porque crecen El pecado De ignorancia Y mi pueblo Pereció Por falta De conocimiento Y tenemos que Entender hermanos Que en la guerra Espiritual Tenemos las puertas Cerradas Bien cerradas Eso hermano Entendía Jericó Dice hermano Jericó 6 versículo 1 Ahora Jericó Estaba cerrada Bien cerrada Estaban en guerra Jericó estaba cerrado No había las puertas Para nada Hermano Es que tenemos que Entender que estamos En guerra Varones Hermanas Estamos en guerra Espiritual Tenemos que estar Cerradas Bien cerradas Bien cerradas No estamos ahí Negociando No, no, no Forget it Aleluya Y Nehemiah Habló ahí De puertas Para restaurar Dice ahí Sin embargo La primera puerta Que Nehemiah Restauró En esa ciudad No abatida En soledad En tristeza En dolor En amargura Fue La puerta La iglesia Por así llamarle Dice hermano 2.8 Y carta Y carta Para Asaf Guarda del bosque Del rey Para que me de madera Para en madera La puerta Del palacio De la casa Y para el muro De la ciudad Y la casa En que yo estaré Y me lo consiguió El rey Según la benéfica Mano de Dios Sobre mí No te hermano Que habla De la casa Del palacio La casa Yo lo asumo Como la casa De Dios Como la iglesia Lo primero que construimos La primera puerta Que restauramos Es la puerta De la santidad La puerta Del cristianismo Un cristianismo verdadero Amén hermano Dice ahí hermano Luego se dedican a restaurar Las demás puertas Y los muros hermano Y ahí Me llama la atención Hermano Las puertas Que van a levantar Vamos a ver La próxima semana La próxima vez Que nos veamos aquí Dice hermano La puerta del valle La puerta del muladar La puerta de la fuente La puerta de la oveja La puerta del pescado La puerta vieja La puerta de las aguas La puerta de los caballos La puerta oriental La puerta del juicio La puerta de Efraín La puerta de la cárcel ¿Cuántos conocían Estas puertas mi hermano? ¿Cuántos conocían? Devánteme la mano ¿Quién las conocía? Bueno Las vamos a estudiar Hermano Y una cosa Que me llama la atención Es que Estas eran 12 puertas Que vengan en Jerusalén Escúcheme bien el detalle Mi hermano Habían 12 puertas En Jerusalén Estaba la ciudad Rodilla de puertas ¿No? Por todo lugar Había una puerta ahí Y la cosa hermano Que me llama la atención Es que El enemigo Pudo haber destruido 6 Y entrado por ahí Amén Si me entienden hermano Que le quiero hablar Si me entienden Que le quiero hablar ¿Verdad? Pudo haber Roto 4 Y por 4 puertas Se hubieran metido Pero hermano Me llamó la atención Que ellos las quemaron Todas Todas ¿Qué le dice hermano A usted esto? Amén El diablo No dejó esperanza Para nadie Ni una puerta Levantada No había una puerta De esperanza Para nadie Nadie tenía No mire Pero al menos quedó una Comencemos con esta Hermano El diablo Quiere despedazarle Completamente Quiere destruir Todas sus puertas Mi hermano No se va a conformar Con quitarle una Si no Le rompe una Le quema una Le quema la otra Hasta que lo deje Completamente En la calle Mi hermano Completamente Desprotegido Y yo le digo A usted Amado hermano Y hermana Tenemos mucho Que cuidar Amén Tenemos mucho Que cuidar Mi hermano Aleluya Si usted no es celoso Si usted hermano No anda No anda Hermano Su enemigo Le va a quemar Las puertas Y que se dé cuenta Y cuando se dé cuenta Hermano Ya todo va a estar quemado Aleluya Y que triste Cuando alguien piensa No voy más a la iglesia Porque ya no hay nada más Que hacer Es porque sus puertas Están todas quemadas Completamente Aleluya Pero hermano Dios nos está hablando En esta tarde Que no permitamos Que nuestras puertas Están quemadas Aleluya Ni una sola El diablo Quiere Destruirnos Completamente Amén Dice Lucas 19.10 Porque el Hijo del Hombre Vino a buscar Y salvar Lo que se había perdido Aleluya Aunque el diablo Manos quiere Despedazar a las familias Y los jóvenes Las doncellas Los muchachos Aleluya Tenemos usted hermano Alguien que Es la puerta De la salvación El que por mi entrar No saldrá jamás Gloria a Dios Aleluya Es la puerta Que restaura La puerta de manos Que levanta La puerta de vida Eterna La puerta de esperanza La puerta de paz La puerta de salvación Aleluya La puerta de gozo De libertad Gloria a Dios Aleluya Póngase bien hermano Que el nombre de Jesucristo Por favor Gloria a Dios Hay una gran victoria Aleluya En edificar Aleluya Gloria a Jesucristo O reedificar Como tú lo quieras llamar Gloria a Jesús Estoy hermano Hablando un poquito espiritual A la iglesia Gloria a Jesús Porque la primera puerta Que levantó Nehemiah Fue la puerta Interna Lo de adentro La puerta que estaba Dentro de las murallas Después Levantó las murallas Yo hermano Quiero en esta noche También levantar Esa puerta En ustedes En nosotros Primeramente la puerta Interna La santidad Nosotros como cristianos Cerrar las puertas Reparar las puertas No sé hermano Tu puerta como estará Aleluya Tal vez esta mano No sé Cayéndose Mal fundamentada O no sé Pero hermano Hoy es hora Para que pongamos muros Para que sentamos La seguridad de los muros Y para que Cerremos puertas Que reparemos puertas Hermano Hay mucho espiritual Que hacer Podemos sentir Espiritualmente hablando Cuando un hermano Cuando una hermana Está mal Sentimos ¿Sabe por qué hermano? ¿Sabe por qué hermana? Usted piensa que no lo vemos Usted piensa que no nos damos cuenta De su condición Hermana Usted pensará Pensará eso Y nosotros hermano No nos corresponde Tocarle el hombro Y decirle Oiga mi hermana Estás mal otra vez ¿Verdad? No es mi trabajo Lo sé que estás mal Y en la mañana Me pongo a orar Aquí por ustedes Miro su puerta Haciendo así Su puerta abierta El diablo ya sabe El diablo ya también sabe Que puerta Usted tiene El cerrojo malo Sin candado Él ya sabe Y vemos hermano La puerta golpeando Contra la pared Abriéndose Y cerrándose Tú lo sabes también De qué me refiero Yo quiero hablarle hoy Para que no seas un juguete Satanás Por Dios No es conmigo Que estás jugando Escondioso con el diablo No tengas esa puerta Amano ahí Cuando estás amargo Cuando estás amarga Cuando estás celoso Celosa Es porque la puerta Tuya está Es una puerta Que no es cristiana Es algo que está mal En tu vida Algo que no está bien Cuando estás amando No Algo está mal Una puerta está mala Contigo Cuando tú quieres Hacer separación En la iglesia Es porque hay una puerta Que está mala contigo Y lo peor es que Si la puerta Está mala Usted Si es un padre Afecta a sus hijos Si es un esposo Afecta a la esposa Si es un esposo Afecta al esposo Somos afectados Todos de una manera u otra Porque la puerta Hay que cerrarla Usted lo sabe A qué me refiero Y no voy a entrar En detalles hermanos Pero me gustaría Que en esta noche No seas Como el que está allá No le des gusto El que está allá Esa es la cara del diablo Mi hermano Para que sepas Si no lo conocías Es el chango Que ya cierre Esa puerta Por Dios Viven que este mismo Real Genuino Poderoso Verdadero Con puertas bien Enchapadas Bien cerradas Murallas bien puestas Que la gente te ve Y la gente toque Aquí no hay nada que hacer hermanos El día de Satanás Toca No, no Vamos a otra casa Porque en esta casa No hay nada que hacer Toca la puerta No, aquí está cerrado Vamos a buscar a otro Hay que andar con su portica Media chavada Media cayéndose por ahí Gloria a Dios Aleluya Tu espíritu amargo Tu actitud Se puede sentir Una puerta que está golpeando Para que para allá Ojalá que me pueda escuchar En esta noche Y que pueda arreglar Tiene que estar perfectamente bien Tiene que dar su vida bien Hay cosas hermanos Que usted no puede hacer Pero hay cosas que usted Si puede hacer Y usted lo sabe A que me refiero Yo got it Hay cosas que no podemos hacer Pero hay cosas que si podemos hacer Hay cosas que Dios tiene que ayudarme Pero hay cosas que yo puedo hacer Hay cosas que yo si puedo cerrar Hay otras que tiene que ser Él Porque la palabra dice hermanos Que la que Él cierra Nadie abre Yo got it Pero hay otras que soy yo Que tengo que cerrarla Soy yo Que tengo que hacerlo Soy yo quien le digo Mira Estás hablando más de la cuenta Cierra la puerta Cuando el esposo Está hablando del esposo Basura Dile Saca y cierra esa puerta mujer Por Dios Cállate Es hora de cerrar puertas Vivir un evangelio Como tiene que ser Dígame Vengan al altar hermanos Caminen para el altar Vénganse aquí Jesús Aleluya Vamos a pedir madera Vamos a pedir bendición En esta noche Para edificar La primera puerta Que es la puerta interna Vamos a cerrar todas esas puertas De celos De contiendas De carnalidades De depresiones De amarguras De división De celos Como dice la palabra Celos amargos Comencemos con la puerta Adentro primero Comencemos con esta puerta Comencemos con la puerta Del palacio Comencemos con la puerta De la iglesia Aquí el cristianismo De nosotros mi hermano Aquí tenemos como tiene que ser Comencemos puerta a puerta Después tenemos que ir a hacer Mucho más allá afuera Aleluya En las murallas En las otras puertas ahí Pero para esta noche Aleluya Para este día Para este mes Aleluya Vamos a comenzar A reparar A edificar A fortalecer La puerta interna La puerta de mi corazón La puerta de mi alma La puerta espiritual Gloria a Dios Aleluya El muro De separación Que necesito De protección De santidad Para mi vida Gloria a Dios Aleluya Gracias La puerta de mi alma